Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al Pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la Palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. La presencia del Señor está en todo lugar. Amén. Levanten sus manos y pídale a Dios, derrama tu presencia, Señor. Derrama tu presencia. Gracias, Jesús. Más, más. Señor oro para que este pozo que está aquí, este espacio donde hay un mover espiritual, toda persona que entre a esta casa, experimente un encuentro con la gloria, todos sean personas que puedan experimentar una medida de fe que ellos hasta ahora no habían alcanzado, no habían vivido en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y si le vamos a dar un aplauso al Señor, Él se merece el mejor aplauso. Es una alegría volver a verlos. Como decía hace un rato atrás, el pastor Pedro me inspiró mucho a conocer el Espíritu Santo de una manera aún más profunda. Y yo pensaba en lo que piensan algunos. Que yo pensaba en la orilla del río que ya había alcanzado la profundidad. Y cuando Ezequiel vio la visión de un río, se dio cuenta que tenía que ir un poco más profundo y tenía que llegar las aguas hasta las rodillas y luego tenía que llegar más profundo hasta que no pudiera caminar y tuviese que nadar. Y es ahí en la profundidad que pudo ver un paisaje diferente de abundancia, de vegetación. Es en las profundidades de Dios donde uno descubre cada vez más la naturaleza, el carácter, las maravillas de Dios. Y es ahí donde somos transformados. Más que venir a predicarles un sermón, les quiero compartir parte de lo que es el testimonio de vida, de fe. Sobre todo las cosas cuando al principio del ministerio, ustedes algunos ya recuerdan algún test, alguna vez que les conté que nuestra iglesia empezó con unas pocas abuelas. Y luego nos mudamos a una iglesia que está en Begrano y ya la iglesia había crecido. Crecido, estoy hablando a una dimensión de 1.500, 2.000 personas que para mí era el sueño hecho realidad. Y aparte de eso, tenía ya programas de radio y era el director del Instituto Bíblico Nocturno de la Capital Federal y estaba mi agenda a full y yo consideraba que había alcanzado la plenitud de lo que un pastor a esa edad podía alcanzar. Pero me pasó algo que tal vez a ustedes les pasa. Empecé a terminar los cultos con Betty, poderosos los domingos a la noche después de predicar todo el fin de semana y preguntarle a mi esposa qué le había parecido toda esta experiencia de ver personas nuevas, testimonios de familias transformadas. Y Betty me decía qué hermoso, es sorprendente cómo el Señor sigue obrando en nosotros. Y sin embargo yo le decía a Betty, creo que hay más. Creo que hay más. Y ella me decía, pero cómo más. Si ya la iglesia está creciendo, tenemos que hacer varias reuniones y la familia se está estableciendo. Y yo le preguntaba al Señor, pero qué es más, Señor, cómo descubrir. Porque cuando Dios te dice que va a hacer algo en tu vida, no te cuenta toda la historia, te dice hay más. Y eso después depende de nosotros, de encerrarnos con Dios y de preguntarle al Señor, Señor, cómo agradarte más, cómo conocerte más. Dame más pasión para pasar más tiempo leyendo la Biblia, más pasión para seguir adorándote con música que me eleva a tu trono. Y un día en el culto, después de un culto de esos gloriosos, cuando estoy llegando otra vez para ir a mi casa, el Señor ahí me habla y me dice todo. ¿Sabe lo que me dice? Te vas a conformar con tan poco. Y yo le dije, pero cómo poco. Tengo la iglesia y la familia. Me dice, no, porque yo voy a abrir puertas que no conoces y voy a extender mi gloria como nunca la has visto. Y quiero que me conozcas a mí, no por lo que yo puedo hacer, sino que me conozcas como persona. Como recién decía esa familia que hablaban de cómo recibir al profeta y cómo tenerlo en casa, cómo hospedarlo, cómo compartir con él todo el día, de la mañana a la noche. No era solo un momento que el siervo de Dios pasaba, comía y seguía su rumbo. Ellos estaban preparándole una habitación para que él se quedara ahí. Y cuando el siervo de Dios se quedó y vio lo bien que lo trataron, le dijo a su criado, pregúntele qué es lo que están necesitando. Y ese matrimonio no podían tener hijos. ¿Qué quieres que haga por ti? Y como resultado de ese encuentro, como resultado de esa preparación, como resultado de esa expectativa, Dios les dio un hijo al año siguiente. De acá a un año le dijo, tendrás en tus manos lo que estás soñando. Yo les digo algo. Yo quiero decirles que los creyentes no nos podemos conformar solo con venir dos horas o tres horas, un fin de semana y decir, bueno, ya conozco las profundidades de Dios. Dios quiere revelarse a tu vida y quiere provocar más hambre de conocerlo a Él, de adorarlo a Él, de volver mañana, lunes, a recordar todo lo que te habló el Señor el fin de semana y volver a tener hambre de experimentar su presencia una y otra vez en tu diario vivir. Eso es un despertar espiritual. Eso es un avivamiento. Y yo creo que el más grande avivamiento que viene a la Argentina viene en esta generación. La generación de mayor incredulidad, más herida. Esta es la generación donde la gente, muchos se ríen, se burlan de la predicación, pero en este ambiente donde hay tanta frialdad a nivel mundano, tanto rechazo por las cosas de Dios, en este clima de incredulidad donde cada persona dice yo no necesito a Dios, ni quiero ir. Es en este ambiente donde la gente desconoce a Dios que sobre la iglesia va a irrumpir su presencia como nunca antes. ¿Y cuántos quieren conocer a Dios como nunca antes? Dios tiene niveles de gracia y de poder que ustedes nunca siquiera imaginaron llegar a conocer. Y es lo que Dios tiene para ustedes. El apóstol Pablo en una ciudad experimentó milagros extraordinarios. Él mismo había sido un milagro porque su vida cambió de una manera milagrosa por la gracia que lo encontró en el camino. Y él había experimentado y visto maravillas de Dios pero luego la grandeza de Dios fue en aumento a tal punto que estaba tan ungido que la ropa de él cuando alguien la llevaba a los enfermos un paño, un pañuelo, algo que había tocado su cuerpo las personas eran sanadas. Nosotros teníamos hace mucho tiempo en la iglesia también al principio teníamos una mesa donde la gente traía las prendas para orar. Y orábamos sobre las prendas y la gente después nos contaba que los milagros ocurrían a causa de esas oraciones. Después cuando la iglesia se hizo grande vinieron miles de personas había tantas prendas que ya la gente venía y elegía la ropa que quería para su casa y se confundían y se la llevaban, ¿no? Y ya no podíamos hacerlo con muchas personas. Pero Dios puede traer niveles de revelación de su presencia que ustedes todavía no conocen. ¿Amén? Yo siento que esto es lo que esta generación nueva necesita conocer más de Dios. Sin que el pastor les hable cuando entren a la iglesia van a poder experimentar el fuego y la presencia de Dios en el ambiente. una atmósfera de lo sobrenatural. Una atmósfera de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren vivir y experimentar? Yo un día busqué, busqué y pedí oración. Me acerqué a hombres de Dios. Estuve en cultos gloriosos como estos donde había una unción en el ambiente. como sabía que Dios me estaba diciendo yo te quiero revelar mucho más de lo que yo soy. Comencé a a relacionarme y a buscar personas que en sus propias vidas experimentaban esa unción y esa gloria. Y me pasó que viajando al exterior tuve una experiencia espiritual muy fuerte. La presencia de Dios me cambió me me impactó de una manera como nunca antes le había experimentado y volví a Argentina y un gran mover de Dios comenzó y nos sorprendió. Y yo les estoy hablando esto porque el Señor los va a sorprender. Le va a abrir puertas que están cerradas va a llevarlos a niveles de bendiciones que ustedes hoy ni siquiera imaginan o piensan. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder sobre la iglesia que está que es algo que se va a revelar a cada creyente que lo cree. Cuando experimenté ese poder de Dios tan grande la gente comenzó a ir a los estadios a buscar la presencia de Dios no me conocían a mí pero conocían la presencia de Dios no es lo importante no es ser conocido nosotros sino quién está con nosotros no importa si la gente conoce tu nombre o no lo importante que el poder del Espíritu Santo está en tu vida y Él se va a revelar ¿cuántos quieren conocer a Dios de una manera mayor? Yo de gracias a Dios por la instrucción y por las palabras que ustedes han recibido ahora es tiempo de abrir nuestros corazones porque la gracia de Dios está con nosotros y el Señor tiene planes para nosotros ¿amén? cuando el poder de Dios viene la gente como testimonio la gente me acuerdo que llenaba los estadios aquí hicimos hace muchos años muchos muchos años una cruzada o un culto en el Luna Park y la gente llegó de todos lados para buscar no sabían quién era yo no sabía nadie era la época que no había internet nadie sabía mi nombre ni sabía nada acerca de mí pero sabía que había una atmósfera y un nivel de poder sobre esas reuniones que ellos querían conocer me acuerdo que yo llegué un poco más tarde a la reunión ahí en el Luna Park y las puertas del estadio ya se habían cerrado porque la seguridad al ver tanta gente dijo acá no entra nadie más y yo entré con mi con mi con mi con mi Biblia vestido para listo para predicar y el seguridad me dijo ¿y dónde va? le dije voy a predicar soy el pastor que va a predicar acá me dice usted no entra ¿cómo no entro? no entra ni uno más el lugar está a full nadie puede entrar y le dije pero yo soy el pastor me dijo mira esas 30.000 personas que están ahí también dicen lo mismo todos dicen que son el pastor y que todos me dicen que tienen que entrar pero acá no entra nadie lo hermoso de esto lo poderoso y el testimonio de esto es que yo humanamente hablando nunca lo esperé humanamente hablando no era una persona que tuviera las cualidades la forma de comunicación la manera de alcanzar multitudes es más era una persona tímida me costaba relacionarme con mucha gente a la vez así que yo los comprendo ustedes algunos de ustedes que dicen pastor me cuestan las cosas soy tímido tengo temor yo tenía más temor que usted yo tenía más inseguridades más cuando abría las cortinas y veía 20.000 personas y decía pero yo no soy evangelista yo no tengo los dones que tienen otros evangelistas y el Espíritu Santo me decía quédate tranquilo porque no te vinieron a ver a vos me vinieron a ver a mí y acá lo importante no soy yo lo importante es Él el problema el problema que hoy el problema que hoy a través de las redes sociales se exalta la persona se hace marketing del nombre y el más importante es el que tiene más likes y más followers pero las cosas de Dios el más importante es el que se humilla y el que tiembla que es su palabra y el que tiene hambre por conocerlo más no importa dónde vivís no importa qué auto usas o qué cómo viajas lo importante es que Dios está viendo tu corazón y te dice no te conformes porque hay más quiero revelar mi gloria y Dios toma lo vil lo menospreciado Dios toma lo que otros rechazan lo que otros califican como los que nos ponen en un cuadro diciendo no calificas para esta posición pero lo importante es lo que Dios dice de mí y Dios quiere hacer una obra grande en cada familia en cada iglesia en cada pastor en cada líder en cada economía se quiere revelar quiere hacer milagros y que digas cuando veas el milagro te des cuenta que no hay nada que ver con lo tuyo en eso el milagro viene todo de Dios las maravillas vienen todas de Dios los testimonios de milagros le pertenecen toda la gloria y toda la honra al Señor vamos dale ese aplauso al Rey de Reyes así que hay más por eso les digo por eso les digo algo Dios quiere llevarlos a niveles de expectativa que se levanten cada mañana con las luchas y pruebas y presiones y obstáculos y gigantes que hay en este mundo pero que tengas la expectativa de saber que tenés un Dios que todos los días te dice no te dejaré ni te desampararé y cada mañana también su presencia llena tu habitación ¿sabe cómo conocí al Espíritu Santo yo? un día lo busqué tanto que en mi corazón no oí ninguna voz pero en mi corazón en mi espíritu sentí una voz que me dijo me viniste a buscar y aquí estoy su presencia viene a los corazones sedientos y es como agua que desciende sobre un desierto y ese desierto deja de ser un desierto para transformarse en un espacio donde hay fruto y muchos hoy vinieron con un desierto espiritual pero cuando viene la presencia de Dios se termina ese desierto y comienza a manifestarse el fruto la presencia de Dios transforma las áreas de tu vida amén y eso es lo hermoso cuando Dios se manifiesta en la iglesia Dios nos quiere llevar a conocer ese nivel extraordinario de Él hubo un día en la historia del pueblo de Israel donde el Señor decidió reemplazar a Saúl como rey porque su corazón se había llenado de orgullo y no obedeció la palabra de Dios era el rey que había elegido el pueblo y reemplazarlo por un rey conforme al corazón de Dios y dice el libro de los hechos capítulo 13 versículo 22 Hechos capítulo 13 versículo 22 pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David un hombre con de quien Dios dijo he encontrado en David hijo de Isaí a un hombre conforme a mi propio corazón Él Él hará todo lo que yo quiero que haga eso está en Hechos 13 22 es interesante que Dios dice de David es un hombre conforme a mi corazón un hombre en que he puesto mi corazón no está diciendo porque a veces pensamos que nuestro corazón no es suficientemente piadoso no es suficientemente recto perfecto como para tener un corazón que agrade a Dios sin embargo en este en esta elección en este pasaje Dios dice de un joven porque era un jovencito este joven lo elegí conforme a mi corazón es decir halló gracia en mi corazón las cosas que Dios va a hacer con nosotros no tiene que ver con cuánto mérito tenemos nosotros es simplemente por la decisión de Dios por su gracia de revelar su persona tu vida Dios decidió revelar su persona y a causa de eso decidió llamarte perdonarte justificarte y ungirte amén y me gusta lo que habla de este joven porque dice este hombre tiene un lugar en el corazón de Dios y que hermoso escuchar esta tarde donde donde vivimos en una sociedad de rechazo y de violencia que tenemos un lugar en el corazón de Dios y a causa de ese lugar que tenemos en el corazón de Dios Dios decidió hacer algo grande en nosotros y a través de nosotros no escuché ese amén porque así como ocurrió con David va a ocurrir con cada corazón que se rinde a él no es no es tu corazón perfecto es que Dios puso su corazón en ti a ver se lo digo otra vez Dios puso su corazón en ti por eso Pablo decía cada rato todo lo que hice todo lo que hago y todo lo que haré no soy yo sino la gracia de Dios derramada sobre mí pero hoy viendo este pasaje de este joven en el cual Dios había decidido poner su corazón y movilizó a su profeta Samuel a la casa de su familia David era el menor de sus hermanos estaba trabajando en un humilde trabajo de ser pastor un adolescente era y entonces el papá de David cuando supo que de su familia iba a elegir el próximo rey presentó a los hermanos mayores y entonces Dios le habló al profeta al corazón eso está en primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice y Jehová respondió a Samuel cuando veía lo bien presentable que estaban los hermanos de David le dijo no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues Jehová pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero el Señor mira el corazón hoy muchas personas juzgan de acuerdo a lo que ven pero Dios mira mucho más profundo y ve el corazón por eso hoy tenemos que decirle en oración Dios dame un nuevo corazón dame un corazón que tiemble ante tu palabra dame un corazón que pueda abrazar esa gracia derramada porque cuando Dios pone su corazón en ti es para perdonarte para restaurarte pero para hacer algo grande a través tuyo amén y dice en el versículo capítulo 16 versículo 13 que llamaron finalmente a David cuando ninguno de sus hermanos era el elegido y al estar David de pie entre sus hermanos Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite y el espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día luego Samuel regresó a Ramá cuando Dios pone su presencia en nosotros derrama su poder y cuando el Señor lo vio que ese era el Rey ese era el futuro Rey ese era el Rey en el cual Dios había puesto su corazón entonces después que hizo el profeta derramó el aceite sobre la vida de David y a partir de ese momento que sucedió el poder de Dios el poder del Espíritu del Señor vino sobre David a partir de ese día cuántos quieren ese poder sobrenatural en sus vidas eso mismo va a ocurrir hoy está ocurriendo hoy amén a partir de hoy el poder del Espíritu Santo se está derramando aquí y ese día fue muy especial en la vida de David pero luego al día siguiente que pasó David se fue a trabajar y siguió haciendo su rutina porque tuvo que esperar el tiempo a pesar de que fue el ungido y que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que el profeta había señalado que ese era el joven que tenía que estaba en el corazón de Dios y que el poder de Dios vino sobre él a través del derramamiento del aceite acto seguido David tuvo que seguir con su rutina y luego pasaron más de una década de problemas de persecución de espera hasta llegar al trono que Dios le había dicho que se le iba a dar muchas veces pensamos que estaré haciendo mal que a pesar que voy a la iglesia y creo a la palabra sigo teniendo luchas problemas y dificultades no significa que estás haciendo nada mal o significa que estás en el proceso y en el tiempo de espera para ver en tu vida realizadas todas las poderosas obras y maravillas que Dios prometió entonces David tuvo que esperar años y la persecución y el odio y los celos de Saúl que lo perseguía y lo quería matar por envidia imagínese había sido ungido ya el profeta había dicho este es sin embargo más de una década tuvo que esperar en medio de las dificultades así que hermanos mañana lunes vamos a salir a hacer lo que tenemos que hacer llenos del Espíritu Santo nada nos puede detener sabemos que hay planes que hay propósitos que hay sueños sabemos que hay llamados sabemos que hay una iglesia que está a punto de ver la gloria de Dios sabemos que Dios va a obrar cuántos quieren ver a Dios obrar en esta generación pero especialmente cuántos quieren ver a Dios obrar en su familia en su barrio cuántos pueden bueno cuántos son de acá de la zona de Quilmes cuántos cuántos levanten las manos y de otros lugares hay pero levanten las manos que son por aquí vamos a declarar padre viene un gran avivamiento a Quilmes viene un gran avivamiento a todas estas familias que están representadas a esta iglesia sabemos que son los mejores tiempos los que vienen porque serán tiempos de testimonios serán tiempos donde ellos van a ver las maravillas de Dios serán tiempos donde la gente verá la gloria de Dios en nuestras vidas y dará testimonio que Dios está con nosotros proclamo un avivamiento sobre esta casa y es la unción que cayó en la vida de David Señor que cada vida cada día ese mismo aceite venga sobre cada familia y cada hombre y cada mujer y derrame ese aceite fresco cada fin de semana queremos aceite fresco fuerzas como las del búfalo oh recíbelo ahora recíbelo ahora aceite fresco del cielo fuerzas sobrenaturales para avanzar frente a los obstáculos de la vida sabiendo que hay una unción que ha sido depositada sobre ti el poder del Espíritu Santo que habitó en Jesús habitó en la iglesia ahora habita acá y ahora habita en cada corazón llénalo Señor que sea un lugar donde todas las personas experimenten una transformación en sus vidas lo creo lo creo un gran avivamiento un gran avivamiento un gran despertar de Dios oh cielos abiertos sobre esta sobre esta zona Señor cielos abiertos levantes un mano cielos abiertos cielos abiertos Señor cielos abiertos gloria a Dios gloria a Dios por lo que viene gloria a Dios por el viento que está soplando gloria a Dios por el tiempo de restauración que viene que está viniendo a cada familia si Señor traerás de tu presencia tiempos de restauración tiempos de manifestación tiempos de revelación de hambre de pasión de buscar a Dios en el altar de adorarlo de contemplar su gloria de ver más maravillas más milagros más liberación más conversiones si Señor usa a los jóvenes que están acá todos los jovencitos prepárense que Dios los va a levantar esta es la generación donde Dios los va a enviar como saetas de fuego que van a ser un testimonio a esta a este mundo que no lo conocen de un Dios que hace maravillas oh si Señor si Señor les mencionaba hace un momento atrás en Hechos capítulo 19 versículo 11 hablando de lo excepcional lo maravilloso de Dios lo extraordinario los milagros son extraordinarios porque Dios es extraordinario viajamos con el con el pastor Pedro a muchos países allí por los años 90 y veíamos los estadios inmensos llenos con 30 40 mil personas y nos admirábamos mutuamente porque la gente venía de todos lados en buses diciendo no sabemos quienes son estos que vienen de Argentina pero si sabemos que el espíritu está sobre ellos oh yo anhelo que esa unción siga derramándose sobre su vida yo anhelo que esa unción repose sobre cada familia el mover de Dios sigue manifestándose en esta generación y dice la escritura en Hechos capítulo 19 versículo 11 en Hechos capítulo 19 versículo 11 y así a Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo eso fue en una ciudad donde Pablo experimentó ese nivel extraordinario de poder de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían hoy necesitamos ese mismo nivel necesitamos vivir en un nivel de poder necesitamos ese extra de Dios cuántos quieren alcanzar ese nivel sobrenatural vivir en lo en experimentar no solamente lo que uno puede conocer sino un nivel de vida de comunión como Pablo experimentó poder sobrenatural extraordinario de Dios para alcanzar ese nivel extraordinario de Dios lo primero que necesitamos es extra determinación extra perseverancia paciencia obediencia la perseverancia cristiana es una prolongada vida de obediencia hacia la dirección de Jesús no importa lo que enfrentes por eso les mencioné el testimonio o la referencia del ungimiento de David porque David era un adolescente que tuvo que esperar más de una década para ser el rey que reinó por 40 años tuvo que esperar en el medio de la persecución y del odio y de los celos y del egoísmo de los otros tuvo que perseverar y una de las cosas que a veces los cristianos sufrimos es el desánimo el desaliento es juzgar los tiempos de Dios entonces para mantenernos firmes y para experimentar la presencia de Dios a diario en tu vida y en tu familia Pablo experimentó extra paciencia de tal manera que él decía estas batallas temporales no son nada comparado al peso de la gloria la recompensa que Dios le iba a dar a él necesitamos esa paciencia esa determinación en una oportunidad Pablo estuvo en una ciudad llamada Listra en Hechos capítulo 14 nos dice que Pablo en su propia vida tuvo una experiencia de ver como un enfermo se sanaba en Hechos capítulo 14 versículo 8 dice y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás habían dado este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz Pablo en el nombre de Jesús que le dijo a ese hombre que estaba lisiado levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo en Hechos capítulo 14 también más adelante versículo 19 dice entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe Derbe que interesante que Pablo dice la escritura que a causa de el milagro que había ocurrido en Listra hubo un alboroto y algunos comenzaron a provocar que la multitud que se había asombrado por el milagro luego terminara arrojándole piedras y dice que persuadieron a la multitud para apedrearlo imagínese morir a causa de que muchas personas tiran cantidades y sea apedreado y Pablo cayó y parecía que estaba muerto a causa de eso lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero los discípulos los hermanos de la iglesia lo rodearon y en el poder del Espíritu Santo que ocurrió se levantó y volvió a entrar la ciudad de donde lo habían apedreado volvió a entrar hoy ese mismo poder que levantó a Pablo cuando estaba caído nos levanta cada uno de nosotros cada persona que vino aquí hoy con luchas y con dificultades y los demás han pensado con todo lo que le está pasando y todas las situaciones que está atravesando está en el suelo nada lo va a levantar pero hoy viniste a la iglesia y ese mismo poder y esa misma oración y esa misma atmósfera que levantó a Pablo que estaba caído va a levantar a cada creyente que está aquí hambriento por conocer el poder de Dios ¿cuántos quieren hoy? ¿qué hizo Pablo? cuando Pablo se levantó pensando que estaba muerto se levantó se puso en pie ¿qué hizo? volvió a la ciudad y siguió predicando Pablo tenía extra perseverancia y extra determinación la vida cristiana necesita esa paciencia esa consagración diaria esa permanencia ese arraigo seguir firme a pesar de las batallas seguir adorando a Dios en el medio de la lucha muchos de ustedes vinieron golpeados pero Dios te trajo aquí para experimentar el poder que levantó a Pablo la unción que reposa sobre la iglesia levanta a los caídos amén recuerde que hay un propósito sobre su vida recuerde que hay una unción sobre su vida recuerden que el espíritu del Señor está sobre ustedes recuerden que el Señor derramó su aceite sobre sus vidas los perdonó los salvó los justificó y los llenó del Espíritu Santo ahora tenemos que mantenernos firmes porque Dios de cada batalla nos va a levantar otra vez levante sus manos Padre derrama poder sobre ellos ahora la unción y el poder del Espíritu Santo siga viniendo sobre ellos amén lo segundo que necesitamos es extra fe cuántos necesitan más fe la fe va en aumento y la fe viene por qué por el oír la palabra de Dios la fe es contagiosa cuando una persona tiene fe cuando Jesús está obrando en la iglesia la gente comienza a tener expectativas también vas a ser una persona de fe que va a contagiar a otros a que crean cuántos lo creen eso Jesús estaba en una ciudad y la gente oía que Jesús estaba en la ciudad y oía de los milagros y qué pasaba la ciudad se llenaba de necesitados y Jesús sobraba milagros incluso hasta la medianoche por qué porque la fe provoca que la gente busque a Dios necesitamos más fe levante sus manos pídale Dios Dios necesito más fe necesito que aumentes mi fe que me des más comunión y más pasión por tu presencia Romanos dice la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios cuando estamos en la iglesia la fe crece la fe se multiplica cuando cuando escuchamos la palabra algo glorioso ocurre en nuestros corazones me gusta lo que sucedió en la vida de Jesús cuando fue a la casa donde estaba la suegra de Pedro se acercó a la cama tenía mucha fiebre la tomó de la mano la ayudó la sanó la ayudó a levantarse la fiebre se fue de ella ella le preparó una comida y dice esa tarde después de la puesta del sol le llevaron a Jesús a causa de ese milagro le llevaron a Jesús muchos enfermos y muchos endemoniados el pueblo se enteró y se juntó a la puerta para mirar a causa de lo que estaban escuchando la gente oía los milagros oía las maravillas de Jesús y la fe llegaba a sus corazones yo quiero que eso pase hoy y pase en esta generación que la gente escuche otra vez que cada fin de semana Dios está obrando que cada día Dios está obrando la vida de sus hijos está obrando milagros extraordinarios en cada familia milagros de provisión milagros de transformación milagros de liberación Dios está obrando en cada hogar y la gente de la ciudad se va a enterar y se va a golpear en la iglesia diciendo yo necesito un milagro gloria a Dios porque la gente necesita el milagro necesita conocer a Jesús y dice la escritura que Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios gloria a Dios por las maravillas de Dios la fe es contagiosa pero también la incredulidad es contagiosa porque Nazaret dice la escritura que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de la gente de Nazaret porque la gente se hablaban unos a otros diciendo no es este el hijo de José no es este el que trabajaba en la carpintería él se llama Mesías él no puede decir que Isaías 61 se cumplió en él a causa de la incredulidad de pocos o de algunos se contagió a la incredulidad de otros por eso rodece de personas de fe rodece de personas que lo alienten a seguir creyendo a seguir adorando la fe se nutre también cuando nos unimos hermanos llenos de amor por las cosas de Dios llenos de amor por la palabra y llenos de esperanza puesta en Jesús Jesús se asombró de la incredulidad de lo que estaba sucediendo en Nazaret Nazaret no tuvieron fe pero hoy aquí le creemos a Dios porque la fe en Jesús funciona oh funciona Pedro y Juan le dijeron a un a un hombre que estaba caído ahí pidiendo limosna no tenemos plata no tenemos oro pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús levántate y anda la fe en Cristo funciona hoy te vas a levantar y vas a experimentar el poder de Dios también necesitamos extra poder cuántos quieren más poder de Dios sobre su vida necesitamos el poder de Dios para mantenernos firmes para arraigarnos en su palabra en Hechos capítulo 10 38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús y este estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él hoy hoy la gente está necesitada de conocer no una religión conocer el poder de Dios poder que se transforma poder que salva poder que hace nuevas todas las cosas necesitamos extra pasión y con esto termino cuántos quieren tener más pasión por Dios tener más fuego de Dios más fuego más hambre por su presencia lo necesitas esa mujer le dijo a su marido cada vez que viene este profeta a la ciudad sigue de largo pero por qué no nos preparamos para que la próxima vez que venga se quede con nosotros hoy es tiempo de preparar nuestro corazón preparar nuestra habitación espiritual para que la presencia de Dios se derrame amén está preparado para ese momento donde su presencia se haga real en su vida y que podamos todo el tiempo vivir en comunión diaria con Dios todo el tiempo gracias Señor gracias Señor gracias por este avivamiento que vas a traer vas a traer a cada corazón cuántos vinieron hoy diciendo pastor yo necesito ese avivamiento esa pasión que no se apague el fuego que no se apague esa llama que Dios depositó en mi vida Dios no te ha dado espíritu de timidez o de vergüenza o de temor sino te ha dado espíritu de fe de amor de dominio propio aviva aviva el fuego de lo que Dios ha puesto en tu corazón amén levante sus manos padre te pedimos ese avivamiento derrama tu presencia en estas vidas Señor gracias gracias por esta iglesia preciosa gracias que toda tristeza que todo dolor que toda inseguridad que todo fracaso que han sentido sea transformado en gloria en poder en testimonio unge esas manos unge esas manos unge esas manos y ore conmigo espíritu santo quiero que hoy llenes cada rincón de mi ser te invito a habitar en mi corazón y todo lo que no no te agrada quítalo de mi vida porque yo hoy quiero salir de este lugar completamente lleno de tu presencia gracias espíritu santo gracias sopla sobre mi espíritu santo sopla sobre mi sopla sobre mi dame más fe más consagración más paciencia dame más deseos de buscarte esperar tus tiempos de ser canal de bendición a otros usa mi vida Señor gracias porque tu palabra siempre llega y hoy me has dicho que tu corazón me conoce y que he hallado gracia delante de ti y yo recibo esa unción que viene por la gracia que viene porque tú lo has querido derrama tu presencia espíritu santo mueve tu mano poderosa en esta generación mueve tu mano poderosa y Señor yo te pido que este culto hoy aquí de los hermanos que han venido a la iglesia de Quilmes y de otros lugares que salgan ardiendo llenos de Dios y rabas y rabas y rebante todos todos los que vinieron no fueron no fue solamente compartir un rato vinieron aquí a encontrarse con el poder sobrenatural del cielo su vida nunca más va a ser igual y hasta ahora no habías conocido todo lo que Dios es capaz de hacer cuando alguien se rinde en su presencia más más yo quiero amarte más quiero servirte más quiero darte más gloria quiero ver más almas convertidas más conversiones más milagros más vidas cambiadas más 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 de tu gloria sobre esta generación más oro por un gran levante sus manos oro para que la unción venga sobre ti ahora lo que vivimos años atrás esos testimonios que pasaron en los años 90 los años 2000 décadas pasadas oro para que hoy ocurra en tu vida oro para que Dios abra puertas que parecían imposibles y te lleve a profundidades que no conocías recibe se suelta ahora lo sobrenatural en tu vida en el nombre de Jesús llénalos llénalos Señor llénalos llénalos derrama tu poder sobre ellos ahora más 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 que abren en lenguas que salgan de aquí ardiendo que salgan llenos de fuego que salgan llenos del poder de lo alto que salgan renovados libres que salgan de este lugar apasionados con un deseo de amarte los que vinieron caídos golpeados hoy lo levantas levántame Señor levántame levántame de mi derrota si usted quiere el fuego de Dios póngase en pie pídale a Dios gracias por acompañarnos esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos si deseas comunicarte con nosotros podes encontrarnos en Facebook Instagram o Youtube como Iglesia del Puente gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente podcast de la Iglesia del Puente